No, Facu, no me hagas eso No me hagas eso ¿Me lo volviste a hacer? Lo volvió a hacer ¿Por qué es así, Facu? Qué suerte, este pibe Ay, que no, muchachos A ver qué tan malo es Porque creo que es malísimo este Es malísimo, creo que es el peor Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Y hoy tenemos el Rey Day de Mewtwo Y mañana también Así que vamos a ver cómo nos va El día de hoy vamos a ver cuántas rates llegamos a hacer Porque no tampoco tengo muchos pases que digamos Así que veremos qué podemos hacer con lo que tengo Y a ver si sale ese bendito Mewtwo Que la vez anterior que estuvo Cuando fue que debutó Shine Oscuro No lo pude sacar Así que tenemos la segunda oportunidad Este fin de semana Para poder completarlo Que salga Shine, por favor Vamos con el Mewtwo número uno A ver, Facu, a ver, Adán, ¿eh? Let's go Lucha, mentira Sí, Kiko Va a estar complicado el premio Mewtwo, gente A ver qué onda Me voy a sacar los lentes porque no veo nada Che, no hicimos equipo, muchachos Hicimos tan apurados, boludo Y no metimos equipo Bueno, sin equipo, gente Sin equipo, ahí Con huevo El tema es cuando... Cuando se pone loca Cuando se pone... Como loquita Se pone en modo cabronado Y bueno, ahí está el problema Alguien cuando empieza a one-shotear el señor Tiene rayo hielo Ah, chau, giratinas Sí, recién velo bajo Ahí se encabronó, ahí se encabronó Tiene la gema, tiene la gema Ahí se desencabronó, ¿no? O no, no, tiene el busto todavía Tiene el busto, tiene el busto Che, te recontra acá, olvídate Está la última gema Ya... No tengo más gemas Pero igual ya está, ya está debuffeado Ahí está, ahí está, ahí está Mirá cómo va el incinerador, ¿eh? Plantado el incinerador, ¿eh? Que maxiamos en el directo Plantadaso Acá, mirá el hidrato oscuro Hace como un Beyblade Hace trompos Mirá, 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 mirá Me encanta Bueno, cae, ¿eh? Cae, cae, cae Vamos, vamos, ahí está Sí, 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 cayó Cayó de 5 Facilito Bien, bien, bien A ver si sale Shiny a la primera Si no lo tengo que hacer más El primer YouTube Shiny que tengo Me salió la raíz número 53 Este, no sé cuántas voy Pero no las conté Acá, en este gimnasio Exactamente En este gimnasio salió Acá sabe que me salió también El juego A ver, vamos El primero Shiny No 23-01 No tenés de piñita Nada, por ahí, Adán Nada Che, hay otro allá Ya abrió Vamos a hacerlo, ¿no? Hicimos amistad con suerte ¡Esa! Bien Bueno, ¿qué cambiamos, Facu? Quedó, ahí quedó, ahí quedó Bueno, malísimo, gente Vamos a hacer otro Y después de ahí Veremos Ahí está La amistad con suerte con Facu Que está acá mismo Así que, no sé Después veremos qué cambiamos también Unos momentos después Bueno, gente Vamos con el YouTube Número 2 Bueno, pensé que iba a costar un poquito más Y la verdad que con 5 personas Cae bastante bien el YouTube No me acordaba si caía tan rápido o no Aparte ahora tenemos equipo Claro, ahora tenemos el poder de la amistad Entonces va a caer un poco más rápido Así que ven ahí Comprobamos que se puede hacer 5 personas Facilito Tran ¿Se encabronó? No, no, no ¿Qué onda que tiene? No, crack Con razón me Finalitar a la vez Chao, finalitar dijo Bueno, pero Chandler está ahí a pleno Chandler va a quedar Va a plantarse Onda certera se caderiza Chandler Bueno, le sacó bastante igual Ahora sí se encabronó Ahí se encabronó, se encabronó Gente, se encabronó Uff Viene Giratina Que Giratina también debería de hacerle un poco igual La onda certera Ahí está Ahí se encabronó Ya, ya, gente Y ahí cae así ¿Qué mejor? ¿Puso un brío? ¿Para dar cry? ¿O bola sombra? Uno teniendo stab Y el otro no, por supuesto Ahí derrotamos al Giovanni Caramelitos XL 10.000 de experiencia Mirá Prodigio del estilo Facu por lo menos Te llevaste un premio De Shining No Es iba más malo que el otro Malísimo, malísimo Podemos participar en una exhibición cercana Mirá Vamos a ponerla en YouTube Ahí que se plante Igual tengo uno más mamadísimo Me parece Para que quedo, 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 quedo Primero No, rango 4 Pero no está mal A ver si tengo uno mejor Para dejarlo primero ¿Quién está? Facu Sangui Con un Lugia A ver 2.800 ¿Cuánto tiene Lugia? Mirá Lugia ese Se lo pasa así Lace A Lugia Y se queda acá El Hupa Se queda Hupa Mamadazo El rango 1 Cielos ¡Qué macizo! Bien Mewtwo número 3 ¿Qué mejor ruso? Darkrai con bola sombra Muy sombrío Shiny No 23.43 Ahí quedó 3XL Participado en la exhibición Rango 3 15 13 10 Y nada Abro uno acá en Martinelli Así que vamos para el Martinelli Mewtwo número 4 Estaba con Cielito Fui en el fin de semana en Mewtwo Cielito A ver Mewtwo va aplacado A ver ruso ¿Sale o no sale? ¿Vos qué decís? ¿Cielo? ¿Qué venías a reclamarlo vos? No va a salir ¿No va a salir? ¡Qué mala onda Cielo! Bueno vamos a ver ¡Aaaaaaah! Se dice que no Cielo ¿Pero vos que le ves el futuro? Sí ¿Qué no? A ver 15 14 11 Bastante malo ¿Hay algún otro por acá? A ver Nah No hay nada No queda uno que está un poco más lejos Que lo veía desde casa Así que vamos a ir a hacer ese Que abre en 5 minutos Vos estás medio apretado ahí Pero espero que se pueda hacer Porque yo quiero mi Shiny ¡Aaah! Muy bien gente Mewtwo número 5 Algunos centímetros más tarde A ver Ahora sí Tiene que salir Porque ya está el quinto Tiene que salir ¡Sainé! ¡No! ¡Sainé! 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 ¿Por qué lo dice tan brusco? Bueno ahí quedó por lo menos facilito A ver Este es más malo que el otro igual 15 10 14 Regular ¿Qué sé yo? No hay ninguno cerca por acá tampoco Así que Nada Nos volveremos para casa Y más tarde si sale algún otro YouTube Saldremos más tarde No lo sé Segundo día Bien gente Vamos a hacer otro YouTube Pero esta vez lo vamos a hacer De 3 personas A ver si es que logramos Voy a poder subir un poquito Mirar Cry Que lo subí en este video de acá Por cierto Lo voy a subir un poquito más de energía Y le cambié la bola sombra Por el pulso sombrío Porque creo que es mejor Tiene estado vital Así que yo creo que Podría sacar más el pulso sombrío Lo subimos un poquito más Y entramos Y vamos a ver si Lo podemos derrotar De 3 entrenadores No me la cuente gente El día de hoy está bastante feo Está muy nublado Hay bastante viento Está empezando a llover Está empezando a llover Fue facilito eh Y nos sobró bastante tiempo A ver si sale Shiny Por favor eh Por favor por favor por favor por favor Porque ayer no hice mucho Si solamente 5 Hoy este es el primero que hago Son las 3 de la tarde Hay que ver si salen más tarde Porque no tenemos gente acá Hay muy pocas personas De hecho apuntamos 3 ahí A gatas para hacer este YouTube Y te digo la misión de ganar una incursión A veces sale Shiny No No puede ser Yo quiero Shiny Muchachos ¿Por qué no me sale Shiny? Ok Llegué ahí a las 999 Excelente para poder pasar Al nivel 50 Ahora lo único que me falta Es simplemente Llegar con la experiencia Una vez que llego con la experiencia Avanzo automáticamente Al 50 Hay que ver muchachos A ver que tan malo es Porque creo que es malísimo este Es malísimo Creo que es el peor O uno de los peores Que puede salir Porque creo que el mínimo De Radio Oscura Creo que es 666 Si no estoy mal Así que es casi Casi El peor Miren gente Volviendo al tema De las 999 Excelentes Completé las misiones Ya de nivel 50 Lo único que me falta hacer Es llegar a 30 millones De experiencia Que es un largo trabajo Pero la verdad que Es lo de menos Porque en algún momento Voy a llegar a 50 No es algo que tenga En mis planes digamos Algún día voy a llegar Bien muchachos Se largó la lluvia Así que vamos a hacer Otro minuto en el auto Que vamos a hacer Se recontralargó No se largó con todo Por suerte Y bueno Aprovechamos acá en el auto Porque acá encima Donde estoy No tengo ni un techo Como para decir Bueno Vengo caminando Y me quedo en un techito Y lo hago Pero no hay techito No hay techito No hay techito No tengo paraguas Así que tocó en el auto Vamos a seguir con este minuto Que volvemos a hacer 3 nuevamente Así que como ya sabemos Que le ganamos la 3 Full la 3 Ya no se suma más nadie En el grupo Así que muchas gracias Willy Muchas gracias Marcos Por la ayuda Viene 10 puntitos Así que muchas gracias Vamos a darle a este minuto Como corresponde Bien muchachos 109 segundos Recontra bien salió Ahora viene el momento De la verdad Puede ser 100 Puede ser Shiny Puede ser Shiny 100 Puede ser algún 98 Con 15 15 14 Tampoco me voy a ofender A ver que sale No vi el CP Que salió 7 fragmentos De estos oscuros Y salí Prodigio del estilo El Shiny No No puede ser 2.900 Creo que es malísimo Me parece que es malísimo 1 2 3 Ahí quedó A ver que tan malo Era che Malísimo Malísimo Y tengo un par de Mewtwo más Por allá atrás Si no estoy mal A ver dónde era Bueno no se vende acá Pero sé que hay un par Más para hacer Así que seguramente Voy a ir para esos lados Y veremos que pasa Si sale Shiny Ahí o no Mewtwo Número 8 A ver si en el octavo Sale Shiny Ahí está muchachos Mewtwo Acabado Nos costó un poquito más Este un pelín más Pero Nada que no podamos soportar Así que Bien ahí Vamos a ver si esta vez Si sale Shiny Por favor Por favor Necesito Shiny Necesito Shiny Necesito Shiny Necesito Shiny No puede ser ¿Por qué? Encima es malísimo También este Porque Arceus Me odia tanto Uno Dos Tres Ahí quedo A ver Que tan malo es este 2862 Es asqueroso Y justo tenemos uno Al ladito Así que me voy a dar la vuelta Y hacemos el otro Mewtwo también Mewtwo Número 9 Un minuto y 37 segundos Más tarde Bueno muchachos Ahí cayó Sobraron 100 segundos 110 segundos Más o menos Lo mismo Se tarda más o menos Eso a 3 personas Así que Bastante bien Y vamos a ver Si sale Shiny Por favor Vamos Me interesa lo que me des Quiero el Shiny ¡Ay Shiny! No No puede ser 250 malísimo Miles de lágrimas Más tarde A veces sale Shiny Gente es el número 10 Este me parece No Facu No me hagas eso No me hagas eso ¿Me lo volviste a hacer? Es un culo Boludo Mirá Lo volvió a hacer Gente No 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 puede ser Lo volvió a hacer Yo no muchacho No puede ser ¿Por qué sos así Facu? No seas malo Dejá algo para los demás Me parece que no fue al jardín Este pibe ¿Os gusta el jardín? ¿Sabes compartir? No me acuerdo No sé Bueno felicidad amigo Ven ahí Qué suerte este pibe Justo entonces Hay 11 creo A ver No puede ser 29-29 Malísimo 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 ¿Haremos otro? Ya no tengo más Pases premium Voy a tener que comprar Ah bueno Porque hay mutuos Allá Hacia el otro lado Y yendo Hay uno que abre en media hora Por acá en la Virgen Que está acá cruzando Podemos ir a ese Oh mira Casi Uy Cachichén 14-14-14 Igual es 100 en ese Alfred Bueno 29-61 Le salió Alfred Ese era 14-14-14 Así que este es malísimo Voy a intentar atraparlo Y si no Bueno Se irá Bueno gente Lamentablemente No salió Mew2Shiny Creo que hicimos 11 redes Este fin de semana Y no creo hacer más ya Si llego a hacer alguno más Lo mostraré Si no No sé si este va a ser El final del video tampoco Justamente porque Ya tengo el pelo largo gente Porque estoy grabando esto Me voy a decir Medio raro No estoy grabando Como atemporal Lo que estoy haciendo Así que no sé Si es lo último No es lo último Saludos por las dudas Recuerden que un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Gracias!